Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Nunca dije esas mamadas hijos de perra. Dejen de hacerme esos memes pedazos de mierda. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura.